Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, chicas, el día de hoy les voy a estar mostrando un videíto completo de cómo hacer sus uñas de poligel. Obviamente, también les voy a estar mostrando como que unos errores que cometemos, sobre todo si ustedes son principiantes y están comenzando a realizar sus uñas de poligel. Así que primero vamos a comenzar con lo que no deben de hacer con esta técnica coreana que yo ya se las he mostrado. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama técnica coreana? Yo así la bauticé, chicas, porque yo la aprendí de una chica coreana que miraba hace mucho tiempo en YouTube, ¿ok? Ahorita ya no la miro porque no sé, no sé qué habrá pasado con ella y ya no la he visto nunca. Así que bueno, lo que pasan a hacer ustedes regularmente, chicas, si ustedes son principiantes, es hacer esto con la técnica coreana. Pasan y presionan demasiado el tip de lo que sería en la parte de la uña. ¿Qué pasa cuando hacen esto? Miren lo que pasa. Se brota todo lo que sería el poligel por la parte de atrás, entonces eviten presionar demasiado. Es algo que no deben de hacer, sobre todo si ustedes están utilizando un tip que es a su medida. Ahora, vamos con lo que sí deben de hacer. Vamos a estar obviamente utilizando el mismo poligel y vamos a comenzar otra vez a acomodarlo en la forma, con la misma brochita y con la misma solución o alcohol, con lo que ustedes quieran. Ahora, lo que van a estar pasando a hacer es a poner el tip pero sin ejercer presión, chicas. Solamente van a ejercer la presión necesaria para que el poligel por la parte de atrás no se salga. Esto también les va a estar ayudando muchísimo a que tengan un grosor adecuado en la zona de peralte. Sobre todo con esta técnica que es como si estuviéramos aplicando un tipostizo a la uña natural, pero sin aplicarlo ya que lo estamos haciendo con el poligel. No sé si me doy a entender, chicas, que yo estoy bien tonta para explicar. Me revuelvo toda. Así como un huevo batido, pues así yo me hago. Entonces, después de esto vamos a estar haciendo exactamente lo mismo ahora. Ustedes se preguntarán, ¿pero no nos enseñaste la preparación de las uñas? Bueno, chicas, ustedes saben que yo ya les tengo videitos de cómo preparar las uñas para una aplicación profesional, para una práctica de uñas. Así que dependiendo qué es lo que ustedes quieran es cómo van a estar preparando sus uñas. Si tú eres principiante, escucha mi consejo. Prepara tus uñas solamente para una práctica. Ya que tú avances y que mires que ya te sale mejor, entonces sí comienzas a preparar tus uñas naturales adecuadamente porque no las quieres lastimar antes de que aprendas a hacer las uñas. Porque olvida, te las vas a acabar, mi reina, y luego no vas a tener uñas. Entonces, aquí en este videíto les voy a estar mostrando básicamente que dos en uno. ¿Por qué? Porque también vamos a estar haciendo un degradado. ¿Cuál dos en uno? Tres en uno, mis amores. Tres en uno. Vamos a estar haciendo lo que sería la técnica coreana. Un degradado de color que yo apliqué dos colores. Obviamente, pues no se notan verdes, están casi iguales, pero estamos cubriendo también área de cutícula. Estamos haciendo un degradado de color y pues hicimos la aplicación coreana. ¿Qué más quieren, chicas? Y día gratis porque yo no les cobro nada. Entonces, después de esto, aquí yo voy a estar pasando a aplicar lo que sería la segunda perla que es con la que voy a estar cubriendo mi zona de cutícula y también dándole el grosor necesario a lo que sería área de peralte que es donde debemos enfocarnos, chicas, para poder tener un buen resultado y que las uñas, obviamente, si son largas de lagartijo o de murciélago, como ustedes la quieran llamar, no se les vayan a romper y se vayan a lastimar. Recuerden que siempre el grosor y el enfoque va a estar en zona de peralte y también en zona de cutícula. Zona de cutícula, ¿para qué? Para evitar desprendimientos muy, muy tempranos y la zona de peralte para que no se les vayan a romper fácilmente y obviamente se vayan a desgraciar las uñas naturales. Entonces, ya después de que les mencioné esto, chicas, recuerden que el poligel seca en lámpara, no seca el aire libre, lo tienen que secar en lámpara sí o sí. Y si ustedes tienen una lámpara chiquita, les recomiendo que utilicen uñas cortas. Si tienen una lámpara grande, ya que tenga más watts, más potencia, obviamente las uñas largas se van a curar demasiado. Este sería el resultado final, espero les haya gustado. Ayúdenme compartiendo, chicas, para llegar a más personitas. También ayúdenme dejándome sus comentarios, que me encantan las chicas. Gracias.